Casi fue un año, doctores, inyecciones, que era colesterol, que tenía el hígado con grasa, y me inyectaron 3 o 4 frascos de sangre y nada, que todo estaba bien, nomás que era el colesterol. Casi fue un año con ellos y no me hicieron nada, hasta que venía con Moisés. Sente una diferencia de un 10 de dolor a un 3, con una vez nomás que me hizo su magnetismo.